Particularmente en mi trabajo de tesis, se enfoca en utilizar estas herramientas de inteligencia artificial para crear una herramienta para el diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer utilizando como información el video multimedia de las personas. Sin duda algo de lo más interesante al estudiar un posgrado es que aprendes cosas nuevas y no nada más que sean cosas que no has visto antes, sino que son conocimiento en la frontera de la ciencia. Como mi proyecto está enfocado en un estudio en investigación multidisciplinaria entonces también he tenido la oportunidad de colaborar y de convivir con personas especialistas en medicina particularmente en geriatría y bueno no nada más de México, especialistas en México sino pues también a nivel internacional, algunos referentes en esta área. De igual manera también en el Instituto Politécnico Nacional pues bueno, tiene la gran ventaja de que es una institución grande que está en todo el país entonces brinda suficientes apoyos de la mano de Conacyt para poder desarrollar nuestro trabajo de manera eficiente ya sea tanto presencialmente en el centro o también como si estamos trabajando desde casa.